Saludar a los personeros de la Fundación Hans Seidel, que son los que han logrado y hecho, que es lo que nos une hoy día, ¿no? Venir a ver y recibir este documento tan importante que lo que hace es cerrar las brechas. Es tan importante para el pueblo cruceño conocer la identidad chiquitana como es para el chiquitano conocer las leyes que son las que nos gobiernan. Eso es como uno va cerrando brechas y uno va conociendo la realidad, visitando, leyendo, entendiéndonos, conociéndonos, perdiendo esa desconfianza que a veces hay. Yo, donde doy mi palabra, hago lo imposible por cumplirlo. Cuando no se puede, hay que explicar por qué no se puede, pero que hay que intentarlo hasta el final, hay que intentarlo. Sí, una cosa muy importante para nosotros, tener la cultura, recoger nuestra cultura, tanto que nuestro estatuto autonómico va a estar a través del BESI, lo que es nuestro idioma chiquitano. Una gran cosa que comencemos desde el kinder, el primer día, hablar nuestro idioma, que es nuestro idioma originario, es recoger nuestra cultura, porque es un pueblo con cultura, es un pueblo con identidad. Lo más importante y lo que vamos a recoger de todo esto, aparte de tener nuestro estatuto autonómico con nuestro idioma, es que nuestros niños entren en la currícula el idioma chiquitano, que es el BESI. Nos sentimos orgullosos de que en mi pueblo chiquitano nos haya dado un mandato de trabajar cada día codo a codo con nuestro presidente Bosco para dar la gobernabilidad a nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho. Sabemos que hay bastantes necesidades, sabemos que ha habido un abandono de los diferentes niveles de Estado, por más de 200 años, yo siempre lo digo, no voy a decir 5 o 10 años atrás, son 200 años que los pueblos indígenas tienen un abandono, pero que hoy yo creo que unidos los pueblos indígenas, con nuestro presidente de la Asamblea, con nuestro gobernador, con nuestros subgobernadores, con nuestros concejales, con nuestras alcaldesas de los diferentes municipios, vamos a transformar Santa Cruz. No nos lleva un color político, no nos han hecho marcar una tarjeta de color político como asambleísta del pueblo chiquitano, más al contrario, gozamos del respeto dentro de la Asamblea Legislativa, somos escuchados con nuestro presidente de la Asamblea, hasta donde alcanza nuestros recursos, hasta donde alcanza las posibilidades, se nos está dando, para que podamos llegar a cada uno de nuestras comunidades, para que podamos visitar a nuestras comunidades, llevándole, cuando sea un botiquín con medicamento, cuando sea una bolsita con alimento, 20 millones se aprobaron para los pueblos indígenas. ¡Histórico, mis hermanos! ¡Primera vez que los pueblos indígenas han sido tomados en cuenta con un presupuesto de acuerdo a sus necesidades!